Música Entre el llanto y la enfermedad, donde la gente sufre y morirá Grandes gobiernos aniquilarán, manos sangrientas descargan su maldad Desocupación, falta de alimentación, la falsedad venará Vivir, crecer en la miseria, luchar, morir por tu existencia Música La peste, la hambre y la miseria Que en soledad la juventud sufrirá Entre la muerte y la tortura Miles de familias condenadas están Vivirá por siempre una dura traición Caerán ante el opresor Hay que resistir contra el sucio poder Debemos romper Con este sistema Resistencia 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 Música Música ¡Gracias por ver! 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 En busca de libertad Entre el fuego sucumbirá Y con sangre su sed intenta saciar ¡Entre el fuego! Con su espada la batalla será Volvió de nuevo a ser charino del mal A la justicia con sus propias manos ¡Se vengará! ¡Trinfará! Corazón de acero ¡Trinfará! Él arrasó con sus enemigos Y el viento negro siempre lo protegió Se fue en busca de un rey asesino ¡Lo condenó! ¡Trinfará! ¡Trinfará! Corazón de acero ¡Trinfará! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo pudieron frenar La sangre del rey le pudo derramar Y su gloria alcanzar La batalla terminó Su pueblo pegó Entre el viento se espumó ¡Su brillo terminó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 A mi descausante El daño social Me acecha constante Que no parará Destruye y volverá Te aperdugará Angustia humillante No destruiré No destruiré No destruiré No puede decadenarme A este tormentoso sufrir No van a memorizarme Pero siempre voy a seguir No destruiré No destruiré No destruiré Tras el escudo de algún medio de comunicación Su periodista justicio alimenta su visión de puro detractor Con todo su delirio de omnipotencia y sin vacilar Buscarle algún modo y dictar su veneno en la información Miserable ser, ya no puedes ver que hoy yo esté aún de pie Ya no escucharé toda su idiotez y no me detendré bajo sus pies Llevan su espalda la pesada carga de alguna acusación Llenando espacios con sus inventos y su mediocridad Teniendo a la gente en las sucias redes de la confusión Pero en el camino no me verás vencido Porque junto a mí estás vos Miserable ser, ya no puedes ver que hoy yo esté aún de pie Ya no escucharé toda su idiotez y no me detendré bajo sus pies Seguiré Seguiré Atyazné 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 El Atyazné A ¡Gracias por ver! 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 Siento ignorante Hoy mato a un trabajador Que subió el hambre Que profesó y no trazo Pedir a un trabajo, él no robó, él no mató Asesinato, no existe otra explicación Fría tu sangre, te guía tu admisión Te crees grande, te crees que eres Dios La policía, aprovechó la situación Muertos de hambre, no están allí por vocación Ganan dos besos, pero eso nunca le importó Ser vigilante, es injusta para el ladrón Fría tu sangre, te guía tu admisión Te crees grande, te crees que eres Dios ¡Gracias! 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 Se fue ignorante, ahora mataste a un trabajador Que sufrió el hambre, que tropezó y no cayó Pedir a un trabajo, él no robó, él no mató Asesinato, no existe otra explicación Fría tu sangre, te guía tu ambición Te crees grande, te crees que eres Dios Fría tu sangre, te guía tu ambición Te crees grande, te crees que eres Dios Y un día me escapé de este mundo Para volver a ser una mañana sin salir El sol, y detrás de la casa La cara de una flor que me miraba ¡Bien, bien! ¡Bien, bueno, bueno!